¿En qué momento realmente empezó a funcionar la banda? O sea, hablando de la etapa del Extrañando Casa. Yo creo que desde el primer momento que la banda tocó en Monterrey, algo pasó. ¿Te acuerdas de esa primera? Me acuerdo de la primera tocada que no fue buena, que un amigo nos invitó, Fernando Mosch, le mandó un saludo, nos invitó a tocar y era como una tocada bien rara, pero era como un miércoles en un bar como grupero en San Nicolás, muy raro. Pero de ahí conocimos ya como un par de bandas más y a Monch y ahí nos empezaron a jalar como... Y eso es lo que yo no conocía, nos jalaron, había una escena, había una escena de bandas de punk, vamos a decirlo como de punk melódico, de hardcore y de cosas así, ¿no? Y de ahí empezamos a tocar y desde que empezamos a tocar, siempre, o sea, siempre... Yo siento que siempre pasaba, siempre hubo como algo, ¿no? Había algo como... Jalábamos gente a las fiestas, a los shows, a los... O sea, nos iba bien, ¿no? Cada vez iba creciendo un poquito mejor. Iba creciendo un poquito mejor, mejor, mejor. Y de ahí, una vez en un festival van a Monterrey unos amigos de una banda de aquí de México que se llamaba Gula y los conocemos ahí, intercambiamos cosas, no tienen dónde quedarse, se quedan en nuestra casa, que es casa de Kiko ahorita. Que es la casa famosísima de la edición, sí, güey. Ahí se quedan y nos invitan después de que... Eso habrá sido pronto que en el verano, dicen, oye, en diciembre vamos a hacer un show en el Alicia. ¿Qué es el Alicia? Dicen, pues, oh, tienen que venir. Nos invitan a la Alicia, venimos a la Alicia y fue en diciembre del 98 y de ahí empezó también como otra parte, es como de que, órale, pasa eso. Venimos a la Alicia, nos va increíble, nos fue chingón en ese show. Muchas de las bandas de aquí en ese tiempo cantaban en inglés, nosotros cantábamos en español. Entonces era como algo también que creo que siempre nos ayudó un poco, ¿no? De... Aún y cuando éramos de frontera, optamos siempre por cantar en español. ¿Y ahí ya cantaban las rolas del Extrañando Casa? Ahí ya empezó, algunas. Algunas, algunas. Pero ahí conocemos a un personaje, Miguel Tajobase, que él tenía una disquera, o tiene una disquera, él tenía un puesto en el Chopo, que entonces movía mucha música de punk, ska, hardcore, muchas cosas así. Él nos ofrece grabar un disco, nos da dinero para grabar el disco. Nos vamos, lo grabamos en Monterrey. No nos gusta el disco, entonces nos dice, ¿qué va a pasar? Y nosotros, bueno, pues sabes que nosotros con nuestro dinero vamos a regrabarlo porque no nos gustó. Que si lo escucho ahorita, la neta es de que está chido, pero en aquel tiempo no sé por qué. Entonces nos llevamos a Enrique Ibarra, un amigo que era productor, que él tocaba en Garrobos, una banda de metal aquí del DF, que él en ese tiempo grababa muchas bandas de punk y cosas así, y lo hacía muy bien. Entonces nos lo llevamos para allá, grabamos el Extrañando. Para esto, todo el proceso era un poco difícil hacerlo de Monterrey en el DF. Todo era por mail o por teléfono, ¿no? O sea, no era como, no había celulares, no había nada de eso. No había mensajería. Para esto, o sea, a la par, yo en la escuela donde estudié yo, en la UDEM, después, me pasé, estuve en la UDEM, ahí, en esa escuela estudiaba, estaba Pato, estaba como todos estos. El Toy, todos ellos eran parte de esa universidad de una u otra manera. Y por algo muy, que ahorita no me da, o sea, no hay por qué, ni tampoco sé nada, a todos nos gustaba fumar. Entonces, nos juntábamos porque nos gustaba fumar. Entonces, eran raperos, rockeros, ponquetos, pero ellos no sabían que nosotros teníamos una banda. O sea, no más iban de gritos y a todos. O sea, ellos sabían que teníamos una banda, pero nunca habían oído a nada. Entonces, nos juntábamos ahí por el convivio. Y era, me acuerdo que era la época del rap metal, ¿no? Sí, era como el rap. Esto te estoy hablando que era la época de Control Machete, o sea, Control Machete habría sido que 98, 99. 97, 98. Sí, como la época del In Biscuit, güey. Ándale. Sí, sí, todo eso. Pero ya, y el Toy tenía, era socio de un estudio que se llama Cuarto de Control, que estaba literal a tres minutos de la casa de nosotros. Entonces, ahí nos juntábamos y nos juntábamos. Y una vez, ya que grabamos el disco y todo, Kiko, estando en el estudio, les pone el disco. Ellos no tienen ni idea de qué era. Ya era el extrañando casa. Ya era el extrañando casa. Y fue como, a ver, y Toy estaba apenas abriendo la disquera. Era, son el del Mexite. El único artista que tenía eran los Tetas de Chile. Y cuando escucha el disco, Toy, dice, a ver, a ver, a ver, no, no, de que yo quiero este disco. Y nosotros, la razón principal, mucho por lo que optamos por irnos de Contajo a Contoy, era simplemente la cercanía, ¿no? La proximidad, sí, de que estábamos literal, nos juntábamos todos los días a echar cheve y toque en el estudio donde estaba la disquera, a lo difícil que era estar hablando por teléfono o hacer un mail y todo esto. Entonces, la decisión fue difícil para nosotros y para, obviamente, para Tajobalce y todos. Pero, cuento corto, entramos a zonas del Mexite, que es la de Toy, y ahí es donde empieza como a arrancar como la vida del extrañando casa, ¿no? O de la vida discográfica de división minúscula. Toy ya tenía como este contacto con Universal Music, que... ¿Para hacerse el label? Sí, para poder distribuirlo, ¿no? Ah, ok, como licenciado. Exacto. No licenciado. Y me acuerdo que cuando venimos a la Ciudad de México, como con el disco y todo, la primera vez, así como hacer medios y todo, nos proponen como hacer una... un showcase como para la disquera, ¿no? Tocar en algún lugar para que para la disquera y todo. Nosotros teníamos un show en la Alicia y fue más bien como, no, 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 que vengan a la Alicia. Claro, güey. Entonces, me acuerdo que fueron gente de la disquera a la Alicia y pues vieron eso y fue como... O sea, era como... O sea, no lo habían ellos visualizado en México eso que estaba pasando ahí. Y de ahí como que empezamos... Y eso nos llevó a otra cosa. Ellos nos empezaron a visualizar de una manera como más grande, mucho más comercial de la que nosotros queríamos o esperamos en ese momento. Nosotros habíamos hecho ese disco para decir, nosotros queríamos llegar a todas las escenas del país. O sea, yo no quiero estar en la tele, yo no quiero estar en... Entonces nos empezaron a jalar como festivales de esto, de que un festival de ska, un festival de radio, un festival de pop, un festival... Y era como, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué estamos viajando 10 horas para tocar en un festival de radio? O en un festival que a la gente le vale lo que estamos haciendo, que cuando deberíamos estar... Entonces ahí de alguna manera como que la banda se fue como partiendo un poco. Y en el 2002, a finales del 2002, o sea, un año, había durado casi el disco, un poco más de un año. Un año y de ahí decimos separarnos, estuvimos separados como dos años. Oye, ¿y en esos dos años a qué se dedicaban ustedes? Nosotros teníamos otra banda con unos amigos de Guadalajara que se llamaba Conspiración Alfa Cinco, que era un proyecto totalmente distinto, pero ahora, regreso a lo que decía de, como de esa hambre creativa, ¿no? Era un proyecto súper, como muy libre, no te podíamos meter lo que queríamos ahí, era como... Más experimental. Experimental y visualmente y todo era como otra cosa. Muy fugaz, no muy... Sí. Sí, muy fugaz, muy explosivo, muy como del momento, muy, muy del momento. Nos llevó como a esa, como a lo que sentimos las primeras veces que empezamos a hacer los shows con División Minúscula en esta escena nueva, era como llevar algo nuevo para nosotros y para mucha gente ver eso en vivo, era como, era muy chido, era como empezar algo nuevo, era como emocionante. Obviamente también de que ya yo, Richie, o sea, tuvimos que entrar a conseguir trabajo también, ¿no? ¿En qué chambaaban? Ah, no, perdón, regresé, regresé a la escuela, a terminar la escuela. Tu carrera. Mi carrera, igual, acabé todas mis materias, no me gradué nunca, y termino la carrera y pues decidí, pues, a trabajar. Percafón. Me metí a trabajar con Richie a una, a una, de, de, ¿cómo se dice? Teleperformance. De telemarketing. Ah, sí, ya, ya sé cuál es. De telemarketing. O sea, ya estabas en el teléfono. Sí, ya aguanté dos meses, Richie se aguantó más, pero ya aguanté dos meses y de repente, aguanté dos meses y de repente salí de un día del trabajo así y no se esperaba, o sea, de cuenta que salíamos, salía del trabajo, lo esperaba él o a mí en la banqueta, caminábamos al metro, subimos al metro y el metro pasa a unas cuadras de casa de, de la casa de nosotros y, y lo esperé afuera con un cigarro, salió. Dije, güey, ¿sabes qué? Yo no sé qué pedo, no me importa dormir en suelos el resto de mi vida, güey, yo no quiero hacer este pedo, güey, yo quiero tocar, güey, vamos a tocar. Y todo fue como de que al día siguiente estábamos ensayando nuevamente, güey, sí. Entonces, nuestros amigos nos decían, porque nos seguíamos juntando igual y todos nos decían como, ¿por qué no tocan? ¿Qué payasos son? ¿Por qué no tocan? O sea, se juntan, están igual, o sea, ¿por qué no? Sí, pero se siguen viendo, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y cuando la llamada se hizo, porque eran llamadas, o sea, cuando la llamada, o sea, cuando se elijo a Kiko, cuando se le habló a Luque, de, nos vemos mañana en el, en el, en el cuarto ensayo, o sea, nadie, nadie preguntó como, ¿por qué? O que sí, fue como, ah, va. Todos ya, sí, ya era hora, güey. Cuando se hubiera pasado dos semanas, es como, ah, sí, claro, fuimos ese día, ese día compusimos una canción que se llama En el Amigo, y la grabamos en un demo, ese demo, eh, entra a una compilación, y le va muy bien, pero lo más loco de todo es de que habían pasado dos años, y lo más interesante es de que, para la gente, la gente, para cuando había escuchado, para cuando el Extraniendo Casa había llegado a toda esa gente que le gustaba esa música, o a la gente que había descubierto esa música, la banda ya no existía, entonces agarró como esta especie como de culto, el disco de la banda, entonces, era, o sea, la gira que hicimos de regreso, parecía que había sido una gira de regreso como si habíamos regresado después de diez años. Sí, como si le hicieron ahorita. Sí, entonces, fue como de que, órale, o sea, para ese tiempo, de habernos ido, y hacer shows de ciento cincuenta personas, o buscar lugares donde tocar, o que te estaban mandando a hacer cosas que no querías, y todo eso, de repente estábamos haciendo unas giras de lugares llenos por toda la república, y era como, órale, qué loco, o sea, ya había como un, ya había como un fandom, o sea, ya había como esta, esta, esta escena, o sea, no era como raza que le gusta la música y va al show porque le gusta tomar, era como ya había. Ya fans, güey. Fans, como esta gente de, órale, o sea, sí están aquí, sí van a tocar, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, porque pensaban que no era cierto, o sea, como que había como todo esta, este misticismo alrededor como de la banda, que creo que ayudó mucho a que cuando posteriormente grabamos el Defecto Perfecto, ya la banda traía como esta, este, como este, como este, ¿cómo podré decir? Como el mito detrás de, güey. Como el street cred, ¿sabes? Como esta, esta credibilidad de escena, de decir de que, de que, sí, güey. Sí, ahora sí que avalado por la escena, güey. Sí, ya traíamos como eso, entonces, sí fue como un viaje como muy, muy interesante, muy, muy raro, pero creo que fue necesario, y. A veces está raro porque me preguntan de que, oye, si tú no hubieras dejado de tocar esos dos años, la banda estaría en otro momento, digo, probablemente sí, o probablemente no existiría la banda, ¿no? Seguro, güey. Lo que sí sé es de que yo no cambio esos dos años que, que, que hicimos otro proyecto musical, no lo cambio por nada, porque eso significó mucho la idea de todos a, a, como, al tipo de artista que queremos ser, de, de realmente ser ese artista, de, de experimentar, de buscar, de, eh, como complacerte a ti, de, de, de realmente ser tú, ¿no? Entonces, eh, esa, esa cosa me preguntan, si no hubieran, si no hubieran dejado dos años, estarían más adelante, digo, podríamos estar más adelante, o podríamos no existir.